Revolución sexual. Una perspectiva bíblica y un análisis médico. Catherine Stordy de Núñez y Miguel Núñez. Capítulo 3. Eva, la ayuda idónea. Ezerk en Ecto. Y el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Génesis 2, 18. Introducción. Dios en su sabiduría creó a Adán y luego creó para él a alguien semejante pero no igual. La idea no era duplicar a Adán, sino proveerle a alguien que lo complementara y le sirviera de ayuda idónea, es decir, Ezerk en Ecto. Evidenciamos de manera clara la descripción de este rol en el libro de Génesis, que dice, Y el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Génesis 2, 18. Una de las raíces de la palabra traducida como ayuda, que es azar, está relacionada en algunos de los idiomas semíticos con la acción de rescatar. Sin embargo, el vocablo Ezer se usa en el Antiguo Testamento con la idea de brindar ayuda o ser ayudador. En Génesis 2, 18, este término se refiere a alguien que corresponde de manera apropiada al hombre en contraposición a un animal. Eva fue una ayuda idónea para Adán por las capacidades que Dios le otorgó. Se trataba de alguien correspondiente a él, es decir, una persona que se encontrara a su mismo nivel y no a un ser inferior a él. En la Escritura, el vocablo Ezer, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa en la mayoría de los casos para referirse a Dios como el ayudador. En 18 ocasiones significa ayuda. En otros dos casos se traduce como ayudador. Y en una última aparición se interpreta como ayudadores. En 18 de las 21 ocasiones en que la palabra Ezer aparece, hace referencia a Dios. Por consiguiente, es evidente que el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. La palabra traducida al español como idónea es el término hebreo ekenecto. El significado de este vocablo es menos claro porque no aparece en ningún otro texto bíblico, a diferencia de lo que ocurre con la palabra hebrea Ezer, que se usa múltiples veces en la Biblia. Cuando un vocablo no se repite en la Escritura, no hay forma de hacer comparaciones para determinar de forma acertada un sentido. Algunas de las fuentes consultantes mencionan que esta palabra proviene del hebreo nakakh, que significa estar enfrente de o ser opuesto. La igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y su valor ante Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella, etc. Son opuestos, distintos, de diversas maneras, pero formados para complementarse de modo perfecto, como una imagen en el espejo. La ayuda idónea es, pues, alguien que complementa a otra persona y la asiste para ser más fructífera. La bendición de una ayuda idónea. La tarea asignada a Adán no fue sencilla, dominar y llenar la tierra. Era imposible que pudiera realizar esta labor por sí solo. Por lo tanto, desde el inicio fue evidente que el primer hombre necesitaría asistencia. El máximo potencial se alcanza cuando los hombres y las mujeres se percatan de que cada género tiene dones, habilidades y llamados diferentes que se desarrollan mejor si se trabaja en equipo para ayudar al otro a tener éxito en aquello que el Señor lo ha llamado a hacer. Solo unidos en cuerpo, alma y mente, podemos realizar el trabajo de Dios con eficacia. Sin Cristo, nada podemos hacer. Con Él y unidos como portadores de su imagen, somos mejores. El hombre y la mujer fueron creados iguales en dignidad, pero con funciones diferentes, como ya hemos señalado. Es bueno hacer la distinción porque muchos tergiversaron la idea de igualdad y la llevaron al punto de significar que entre el hombre y la mujer no existen distinciones de roles y que, por lo tanto, las diferencias tradicionales reconocidas entre ambos sexos solo representan enseñanzas culturales. Para justificar esta manera errónea de pensar, algunos se han apoyado en el pasaje de Gálatas 3.28, donde el apóstol Pablo enseña que no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, el contexto de este pasaje no es el matrimonio, ni la diferencia de roles, sino la declaración de que somos uno en Cristo por medio de la salvación que Él nos otorgó. Ahora, los judíos no podían considerarse un pueblo o grupo exclusivo en comparación con los gentiles, porque la salvación había sido extendida a todos los seres humanos sin distinción. Es lamentable que cuando citamos un versículo fuera de contexto, provocamos que el texto apoye cualquier idea que queramos exponer. Debemos tener en cuenta que el asunto en el pasaje de Gálatas no es sociológico, relativo a las sociedades y las culturas humanas, sino soteriológico, relativo a la salvación. En Génesis 1.28, observamos cómo Dios ordenó a ambos géneros, sojuzgar la tierra. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto debía hacerse de acuerdo con el diseño de Dios. Adán y Eva tendrían una misma meta que cumplir. Sojuzgar la tierra uno al lado de otro, complementándose, cada uno con diferentes fortalezas, habilidades y roles, según el diseño de cada uno. Sería ilógico pensar que seres tan disímiles como estos dos pudieran realizar las mismas tareas de modo eficiente y sin distinción. Además de la diferencia de diseño para complementarse en el trabajo, las diferencias de sexo también permiten que la mujer le proveyera al hombre compañía y la habilidad de reproducirse, como ya explicamos en una sección anterior. Las circunstancias del presente. La palabra de Dios describe a Satanás como el príncipe de este mundo que ha cegado las mentes de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4.4. Esa ceguera espiritual es la misma que experimentan las feministas y que les roba el gozo que encontramos en nuestras diferencias. Hoy en día son muchos los que creen que las distinciones entre los sexos se limitan a la anatomía y que lo demás es el resultado de un simple acondicionamiento cultural o algo aprendido desde la infancia, con lo cual justifican sus deseos pecaminosos. Por ende, la sociedad actual está tratando de moldearnos contra diseño, aumentando así la frustración interna y disminuyendo la felicidad y el gozo de la vida. Muchas mujeres se sienten insatisfechas, pero es lamentable que esperan encontrar su satisfacción en el ámbito laboral y en medio de la sociedad en lugar de encontrarla en las funciones primarias para las cuales Dios las creó. Si observamos la realidad de manera objetiva, veremos que en la mayoría de las culturas los hombres ejercen dominio sobre las mujeres, aunque la forma en que lo hacen refleja una distorsión del diseño de Dios. Si no existieran diferencias reales entre los sexos, podríamos encontrar quizás hasta un 50% de las culturas donde el dominio del liderazgo fuera ejercido por el hombre o por la mujer. Pero esto no es lo que hallamos. Con esto podemos comprobar que más que un adiestramiento cultural, tenemos un diseño otorgado por Dios que no es aprendido. El libro de Génesis nos enseña que ese diseño es creacional. El Señor creó a la mujer como femenina, con el mismo valor del hombre, pero con funciones diferentes que son complementarias a las del varón. Para ilustrar estas diferencias, en su libro Salvaje de Corazón, John Heldridge, reconocido escritor y consejero estadounidense, describe tres anhelos que según él están en el corazón de cada hombre. Una batalla que pelear, una belleza que rescatar y una aventura por vivir. Este autor identifica además tres anhelos que a su parecer son esenciales para el corazón de una mujer. Un hombre que lucha por ella, una aventura que compartir y una belleza para desvelar ante un hombre que se deleita en ella. No sólo la Biblia nos instruye sobre estas diferencias de género, sino que también la literatura psiquiátrica ha confirmado que nuestro comportamiento no es totalmente aprendido. Más bien, existe una combinación entre aprendizaje y cambios cerebrales producidos por la naturaleza, entre comillas. Pero es difícil creer que la naturaleza en sí misma sea tan inteligente como para producir los mismos cambios en todas las mujeres de todas las culturas en toda la tierra. Además, muchas de estas variaciones se producen también en el reino animal, aunque no en todos casos, lo que significa que no pudieron darse por evolución, sino por diseño divino. El cerebro femenino es diseño de Dios. Según la reciente literatura médica, el cerebro femenino está programado para la conexión y para mantener la armonía. En los bebés, que todavía están en la etapa de cuna, se ha notado que las mujeres aumentan en un 400% el contacto visual con las personas a su alrededor durante los primeros tres meses de vida. Los varones, en cambio, miran los objetos con colores y todo lo que se mueve, como los juguetes que cuelgan encima de la cuna. Por consiguiente, desde corta edad, el cerebro femenino es hábil en interpretar las caras, el tono de voz y las emociones de las personas. Esto corresponde al diseño de una persona que fue creada para la labor especial de dar a luz a un hijo, criarlo con el apoyo del liderazgo del padre y servir de pegamento, entre comillas, en las relaciones familiares. Según estudios realizados, utilizando una tecnología llamada gamografía de TEC, el área cerebral responsable de interpretar esta información emocional que acabamos de mencionar es conocida como ínsula y funciona junto con otras áreas. La ínsula es más grave y más sensible en las mujeres, y lo mismo ocurre con otra área de la corteza cerebral llamada corteza cingulada anterior, que es fundamental para anticipar, controlar, evaluar e integrar las emociones positivas y negativas. Ya mencionamos que las mujeres responden de forma más participativa que los hombres en las relaciones, las cuales involucran muchas de estas emociones. Esto es así porque, como ya dijimos, Dios preparó el cerebro de la mujer para desempeñar esa tarea. Una observación bíblica. Al escribir sus salmos, David no conocía nada sobre esto, pero quizás había observado cómo los hombres y las mujeres se comportaban de manera distinta. En el Salmo 144, David ora a Dios para que bendiga a las futuras familias de Israel. Cuando él piensa en los jóvenes del futuro, su petición es esta. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Salmo 144, 12. John Phillips, en su comentario sobre este salmo, expresa lo siguiente. David se imagina una nación de hombres jóvenes, saludables, varoniles, erguidos y altos que obtienen su fortaleza de su tierra natal, que no están familiarizados con nada decadente o enfermo. Él imagina mujeres jóvenes, futuras madres de Israel, como piedras angulares de la nación, pulidas y esculpidas, fuertes y estables, hermosas y erguidas como columnas estriadas, apropiadas para adornar el palacio de un rey. Bienaventurada es la nación que tiene hijos e hijas como estos. La palabra hebrea traducida en este salmo como columna es sabit, que significa piedra angular. Se refiere a la primera piedra que se instalaba en una construcción y unía el resto del edificio. Es indudable que el salmista no conocía lo que la ciencia ha descubierto en cuanto al funcionamiento del cerebro, pero Dios, como creador, sabía lo que cada género necesitaba según el propósito para el que fue creado. A través de la observación natural, David notó lo importantes que son las mujeres como conectores y quizás por esto describe a los hijos de una manera y a las hijas de otra. La femina por naturaleza quiere mantener las relaciones. Es como el pegamento, entre comillas, que preserva la unidad en la familia, sin importar dónde ella se encuentre. Por diseño, la mujer no sólo posee esta necesidad, sino también la capacidad para ejecutarla. Desde pequeñas, las niñas entablan relaciones cercanas con otras amigas, pero al ser parte de este mundo caído, esas relaciones tienden al pecado. En numerosas ocasiones, la meta es crear una comunidad y organizar un mundo donde ellas sean el centro de atención. En ese tipo de relaciones, ellas prefieren evitar el conflicto, porque las discordias chocan con su deseo natural de mantener la conexión, recibir aprobación y nutrir a otros. Se cree que la aversión al conflicto es fisiológicamente producida por una serie de circuitos cerebrales que sólo se hallan en el género femenino, o quizás lo tienen más desarrollados. Estos circuitos cerebrales desvían la emoción de la ira hacia la corteza singulada anterior, ya mencionada, donde se registra el miedo o temor al dolor en los casos de pérdida, y luego envía la señal hacia el área prefrontal del cerebro, donde reside el centro del razonamiento. Ante un conflicto, la mujer experimenta un deseo de razonar antes de tornarse agresiva. Por otro lado, los hombres reaccionan físicamente con violencia unas 20 veces más que las mujeres. Por eso, el género masculino debe aprender a controlar su agresividad más que el género femenino. Esto se debe a que existen diferencias en el funcionamiento de los cerebros de ambos sexos, aunque la revolución sexual pretenda inculcarnos que estas distinciones son sólo culturales. A continuación, revisamos algunas de esas diferencias hormonales. 1. Las hormonas estrógeno y progesterona circulan a niveles más elevados en las mujeres que en los hombres. 2. Durante la comunicación, la hormona del placer conocida como topamina aumenta, y esto produce en la mujer un mayor deseo de mantener la comunicación. 3. La oxitocina es la hormona responsable de estimular el deseo de intimidad y de conexión, la cual también existe en niveles más elevados en la mujer. Esta hormona contribuye a disminuir la agresividad y a aumentar la empatía. Además, existe otra hormona que la mujer es capaz de producir en niveles más elevados que el hombre, conocida como serotonina, y contribuye a producir tranquilidad. La combinación de las hormonas oxitocina y serotonina produce un aumento en el tiempo requerido para reaccionar ante una amenaza. También, las mujeres tienen conexiones extra en las áreas cerebrales de la comunicación que la oxitocina utiliza. ¿Cómo nos ayuda toda esta información? Ahora comprendemos mejor por qué las mujeres se inclinan por calmar las situaciones con palabras y no con respuestas físicas como ocurre con los hombres. Por esa misma razón, ellas intentan hablar, comunicarse y conectarse con otras personas con mayor frecuencia que los hombres. Estas realidades contribuyen a que la mujer enriquezca la relación de pareja y mejore la comunicación entre familiares e incluso a nivel social. Desde jóvenes, las mujeres son expertas en interpretar las expresiones faciales, el tono de voz y por ende las emociones. Muchos han llamado a esto el instinto femenino. Este instinto no es algo fortuito, sino que corresponde al diseño de Dios para la mujer. Principios de aplicación Todos, tanto varones como mujeres, necesitamos recordar que el sabio consejo del autor del libro de Proverbios nos dice, El hombre airado suscita rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Proverbios 29, 22. De igual modo, no debemos olvidar la advertencia que nos dice Jacobo en su carta. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1, 19. Estas enseñanzas no son exclusivas para los hombres, pero en numerosos conflictos matrimoniales es el varón quien tiene mayor dificultad para controlar su comportamiento agresivo. Tanto es así que el género masculino es el causante de la mayoría de los episodios de violencia intrafamiliar. El Señor afirmó lo siguiente, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Génesis 2, 18. En consecuencia, la mujer de Dios puede servir de apoyo extraordinario al varón en todas las áreas donde ella puede participar de acuerdo a la Biblia. En las relaciones, que es el tópico que hemos analizado, la mujer puede ayudar a su esposo siguiendo las enseñanzas del libro de Proverbios. Una mujer que camina con el Señor abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Proverbios 31, 26. Ella puede ayudar al hombre a refrenar sus palabras y serenar su espíritu. Proverbios 17, 27. El varón debe aprender a controlar sus reacciones y en esta área las mujeres pueden contribuir en gran manera. En ese sentido, el apóstol Pablo nos exhorta en romanos a que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14, 19. La mujer descrita en Proverbios 31 es un ejemplo maravilloso de una mujer trabajadora que se esfuerza por cumplir su parte en la tarea asignada por Dios de sojuzgar la tierra. Asimismo, la palabra nos muestra con claridad que el espíritu ostentado por la mujer al llevar a cabo su rol debe diferenciarse del espíritu exteriorizado por el hombre. De igual modo, el apóstol Pedro nos instruye lo siguiente, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Pedro 3, 3 al 4 Hemos escuchado el capítulo 3, Eva, la ayuda idónea. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 4, la caída, el inicio de la distorsión. Si aún no forma parte del canal Gracia Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.